No hay ningún programa de bienestar que se quede sin presupuesto, o sea, que la gente sepa, si escuchan que va a haber reducción del presupuesto de los programas de bienestar, que sepan que es mentira, que invento una calumnia de nuestros adversarios, así, categórico. Pero no sólo eso, que sepan que van a tener más presupuesto los programas de bienestar en el 2023, o en lo que resta de este año, y en el 2023 y en el 24. Por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y que el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población y en especial a los pobres. Y les puedo poner un ejemplo. Los adultos mayores que reciben pensión, porque hice un compromiso hace un poco más de un año, engelatado, el día 21 de marzo del 2020, de que iban a ir aumentando las pensiones. Hice el compromiso de que sí va a empezar a entregar el apoyo a partir de los 65 años, número uno. Y número dos, que iban a ir aumentando las pensiones hasta llegar en el 24 al doble de de cómo iniciamos, de modo que para el año próximo viene un incremento a las pensiones y en el 24, desde el primer trimestre del 24, ya van a estar las pensiones al doble para adultos mayores.